Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, practicando Joel, bienvenido. Practicando este distanciamiento social. Así que en este momento vamos a traer una palabra. ¿Qué necesaria es recibir la medicina del cielo en este momento? Tal vez no puede llegar el doctor, no puede llegar el medicamento o la vacuna, pero la medicina del cielo está latente, constantemente disponible para nosotros. La medicina del alma, que aunque no lo creas, el alma gobierna el alma y el espíritu, más bien el espíritu y luego el alma y luego el cuerpo. Pero el alma es el que procesa todo. Está la mente, las emociones, la voluntad. Y eso está completamente vinculado, 100% tu estado emocional está vinculado con tu estado de salud. Y esta mañana queremos hablarle a tu espíritu. Y voy a dar la palabra que Dios me dio para esta semana. El Señor me hablaba en el libro de Ezequiel 37, y así dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová representa su espíritu. Cuando la palabra habla de la mano de Jehová, habla del espíritu de Jehová. Y el valle de los huesos secos en este momento, no solamente podemos hablar que sea el valle del río grande, sino tal vez en este momento tu fe se ha secado, tu esperanza se ha secado. En este momento tu credibilidad ante las cosas, ante una solución se ha secado. Estamos hablando tus relaciones, tal vez perdiste un ser querido en este momento y tus huesos se han secado. Pero dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo enrededor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz de la tierra y por cierto secos en gran madera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos. Si yo quiero dar una profecía, quiero activar una palabra en tu espíritu, profetiza sobre estos huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Aquí el Señor me hablaba también, Joel, de alianzas. Hay en este momento, es un momento de oportunidad. Donde muchas personas ven crisis, hay otras personas que ven oportunidades. Y este es el momento magnífico para hacer alianzas. Para hombres y mujeres de negocios, Dios va a traer esas alianzas y conexiones divinas. Y miré, he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. También la palabra espíritu, Joel, se refiere a neuma. Así es. Que es el aliento de vida, vida soy. Que fue el mismo aliento que sopló sobre el primer hombre, Adán. Y qué coincidencia que esta pandemia ha estado atacando los pulmones, los bronquios. El aliento. El aliento, el neuma. Sofocando. Sofocando. Así que el Señor en este momento quiere darte esta palabra, todo lo que ha estado sofocando tu vida en estas situaciones, crisis, relaciones, negociaciones, conversaciones, salud. Todo lo que te sofoca, todo lo que ha quitado el aliento de vida. Y dice así, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruido. Tal vez en este momento, esta es la palabra que tú estás confesando en tu boca. Mis huesos se han secado. En este momento no tengo ni esperanza. No sé cómo voy a salir de esta situación. Pero tengo aquí la palabra exacta para tu vida. Y tal vez tú dijiste, hemos estado del todo destruidos. Negocios han dicho, hemos estado cerrados, destruidos. Tenemos personas que perdieron a un ser querido, un familiar. Están diciendo, ¿qué vamos a hacer sin mi padre? ¿Qué vamos a hacer sin mi madre? ¿Cómo voy a continuar mi vida? Bueno, quiero decirte que el Espíritu de Dios en este momento sopla aliento de vida. Y el Espíritu dice así. Ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. No sé en qué tumba de dolor te encuentres en este momento, en qué sepultura se encuentre tu vida personal, tu vida emocional, tu vida espiritual. Pero aquí el Espíritu dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré espíritu, vida, aliento de vida, vida zoé. Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. En hebreo hay tres nombres de lo que es el Espíritu, incluye, hay una trenza, hay una conexión entre el Espíritu y el alma, y siento que esas tres palabras, tres significados, dejan hermosamente el alma y el Espíritu. Uno es nefesh, nefesh, ruach, neshama, y está, el enemigo quiere sofocar, porque, y lo único que se dilata, la mera verdad se dilata, muchas veces, este, y la naturaleza lo mismo lo dicta. En el centro de un huracán está la paz. Entonces, para poder llegar a la paz, llegar, y la paz significa shalom, habla de prosperidad. A veces tenemos que atravesar ese conflicto. Príncipe de paz. Sí, príncipe. A veces tenemos que pasar ese conflicto para llegar al centro de paz. Entonces, lo único que la naturaleza dicta constantemente y le está diciendo al enemigo de nuestras almas es que vamos a llegar a ese punto de prosperidad, un punto de paz, porque tenemos que entrar en un conflicto para poder perseverar y llegar a ese punto. Y algo que quiero enfatizar, el versículo 10. Y yo profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Yo quiero decirte que después de esta situación, Joel, después de este caos, después de esta pandemia, después de esta circunstancia, el espíritu de Jehová levanta un ejército de alto rango, altísimo rango, quemando en este momento todo dolor de tu corazón, trayendo armaduras nuevas, impenetrables, indestructibles, invencibles. Yo quiero decirte que después de esta situación, el espíritu de Jehová va a vivificar tu ser, va a vivificar tu alma, va a vivificar su espíritu por el poder de su palabra y por el poder de su espíritu santo. Y yo quiero orar antes de despedirnos, Joel, y desatar esta palabra, dice la palabra de Dios, que aquellos que han estado turbados, afanados, corazón triste, apocado, dice el Señor, que él mismo con voz de mando, con voz de trueno, con voz de trompeta, con aliento de vida, con voz de arcángel, dice el Señor, que él mismo vendrá y os salvará. Y los ojos de los ciegos se abrirán y el mudo cantará, dice la palabra de Dios, y el cojo saltará, porque aguas serán cavadas en desiertos y torrentes en sequedad. No sé que sé cuál sea tu sequedad, no sé cuál, cuál sea en este momento tu caos, pero el espíritu va a abrir un camino donde no lo hay. Si no conoces al Señor, es momento de recibirlo, es momento de que Él sople su vida a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo. Lo único que tienes que decir es esto, Señor Jesús, te reconozco como el Hijo del Padre, perdóname, límpiame mis pecados. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Gracias. Gracias. Porque estás en mi corazón en este momento. Porque estás en mi corazón en este momento. Y que mi nombre está escrito en el libro de la ley. Y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú has recibido esto, estás bienvenido a la familia de Dios. Y bueno, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te dé gracia, te dé paz. Y nos vemos en el próximo segmento. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vamos, Joel, en el próximo segmento. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.